Cristo, quiero cerrar, ¿verdad?, este servicio, o me gustaría cerrarlo, ¿verdad?, todo el tiempo con, ¿verdad?, si tú quieres recibir a Cristo, no conoces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, a lo mejor estás confuso, déjame decirte, Cristo murió por ti, ¿verdad?, Cristo pagó por todos tus pecados y todo lo que tienes que hacer, ¿verdad?, para ir al cielo, ¿verdad?, aleluya, es recibir a Cristo, es recibir a Cristo. Cristo, di conmigo, confiesa donde quiera que estés viendo, de otro país, de donde quiera, El Salvador, Guatemala, México, yo no sé, Estados Unidos, yo no sé, pero confiesa conmigo a Cristo, Cristo va a entrar en tu corazón, va a escribir tu nombre en el libro de la vida, aleluya, y tú vas a poder vivir una vida, ¿verdad?, en Cristo, en vez de una vida, ¿verdad?, afuera de Cristo. Di conmigo así, la iglesia dice, di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti, reconozco que soy pecador como todo el mundo, pero en este día creo que Jesús fue a la cruz del Calvario, murió por mí y por todo el mundo. Jesucristo es el salvador del mundo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en este día abro mi corazón, Jesús entra a mi vida, perdona todos mis pecados, te recibo como mi único, suficiente salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, desde hoy, usted es mi padre, yo soy su hijo o hija, denle fuerte el aplauso al Señor. Amén. Bueno hermanos, vamos a pasar, vamos a pasar, diga hermano. El domingo que entra, vamos. Amén. Amén.